Y si, llegó el día nomás de poder lanzar esta Copa Santa Fe. Realmente trabajamos mucho, en muchas expectativas, mucho esfuerzo, muchas negociaciones para poder lograr esta primera edición, que el 7 y 8 de diciembre, aquí en el bañero de la Florida, va a estar a pleno. La Copa Santa Fe tiene la particularidad de que la pueden jugar únicamente jugadores radicados con domicilio en la provincia de Santa Fe y o federados en el Beach Volley o el Volley Indoor de clubes de Santa Fe. O sea, es pura y exclusivamente para gente santafesina. Esa es la modalidad que nos pide la provincia cuando refuerza la Copa Santa Fe y nos autoriza a hacerla, es que pide que sea para santafesinos, copiando el modelo que tiene el indoor y el fútbol y el básquet, ¿no es cierto? Para esta primera edición utilizamos el ranking de provincial santafesino, que se viene jugando, ya tuvo 8 etapas, Cañada Rica, Will Ray, Carlos Pellegrini y las 7 etapas de Rosario, ¿no es cierto? Ya se van desarrollando, una vez que termine este fin de semana la última etapa de Rosario, ahí queda conformado el ranking santafesino y de ahí salen las 12 mejores duplas de ambas ramas que van a disputar la Copa Santa Fe. Para nosotros es un orgullo muy grande, porque bueno, no hay que desconocer de que el único centro de desarrollo de beach en la región está acá en la ciudad, todo el mundo ya lo sabe, hace unos años que estamos instalados acá después de mucha gestión ante las autoridades de la Federación Nacional y bueno, me parece que este sería el lugar natural en donde realizar este tipo de eventos. Por otro lado, es muy complaciente para nosotros saber que el centro va por más y a nosotros, digamos, hace la dirigencia el mensaje que nos viene, que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y acompañar en las gestiones que ellos quieran llevar a cabo, digamos, nuestra presencia, porque para eso estamos, ¿no? Para, no estamos, para abulonarnos a un asiento en un escritorio, estamos para este tipo de cosas, para que prosperen este tipo de iniciativas y bueno, gracias a Dios, no gracias a Dios, gracias a la gestión de todas las partes pudimos llegar a concretarla. El próximo 18 de enero vamos a estar junto con el Beach Volley de Rosario, compartiendo ya el cuarto evento organizado en conjunto, en donde vamos a recibir a diferentes equipos de la provincia de Buenos Aires, de Chaco, de Tucumán, para el cuarto evento del Sitting Beach Volley, que es la modalidad adaptada para personas con discapacidad motriz. A través de la página de Paravole y Bol Rosario se pueden poner en contacto con nosotros, también con el Beach Volley de Rosario, está abierta ya la inscripción para los diferentes equipos y sobre todo para los centros de desarrollo que hay en el país. Nosotros en Rosario comenzamos con el indoor, cuando se lo comentamos a Néstor y demás, desde el primer momento nos dijeron, vamos a hacer eventos juntos, así que bueno, es una modalidad muy recreativa la que tenemos nosotros, más allá de que se juega y uno quiere ganar, pero nos encontramos, o sea, Rosario es el centro en el verano para encontrarse y desarrollar la actividad. Tenemos reglas diferentes en relación al convencional, nuestra cancha es más pequeña, mide 4 por 8, con una red a 1 metro 15, y tenemos dos reglas que son súper diferentes, que es una poder bloquear el saque y la otra que en ningún momento que el jugador está en contacto con la pelota separe sus glúteos del piso, que es lifting, así que eso es lo más diferente que tenemos.